Música Hola, verdura de la tierra mía que me vio nacer Cantaba mi alma con la noche entera de un amanecer Tierra del alma que te quiero tanto por el corazón Es el alma del juicio, tierra de promisión Por la ternura de la tierra mía que me vio nacer Cantaba mi alma con la noche entera de un amanecer Tierra del alma que te quiero tanto por el corazón Es el alma del juicio, tierra de promisión En mi tierra para bien, cruza un río sin igual Que da la vida entera al labrador, a su maizal, al clatanal Es el huila mi sentir, doy mi vida por volver A mi tierra querida, cantarle con placer Es mi tierra para bien, cruza un río sin igual Que da la vida entera al labrador, a su maizal, al clatanal Es el huila mi sentir, doy mi vida por volver A mi tierra querida, cantarle con placer 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 A mi tierra querida, cantarle con placer